¿Qué es la conversación de Berlanga? Vamos a hablar de un libro aquí en Periodista Digital que acaba de salir, publicado por Alianza Editorial. Se llama Berlanga y son las conversaciones, el último astrohúngaro, así lo describen sus autores. Son las conversaciones con nada más y nada menos que con uno de los cineastas más importantes, esenciales de nuestra cinematografía. Está firmado por Manuel Hidalgo y Juan Arán de Lés y es la reedición de un libro que salió a comienzos de los años 80 y tenemos la suerte de tener del otro lado a Manuel Hidalgo. Manuel, gracias en principio por estar con nosotros. Bueno, periodista del mundo, muchísimos años, casi desde la fundación, ¿verdad? No, soy uno de los fundadores del periódico. Bueno, ahí está, uno de los fundadores del periódico. Pues, bueno, Manuel, tú firmaste este libro a principios de los años 80, tenías apenas 25 años, si no me equivoco. Juan Hernández Lés ya no está, nos ha dejado. Es un libro, yo creo que merecía mucho la pena esta reedición, porque incluso los que conocen la obra de Berlanga se van a encontrar con anécdotas sorprendentes, que yo creo que no las ha contado nunca, solamente, o las ha contado vosotros. Sí, pues sí, yo sí creo, claro, que merecía la pena la reedición, porque, claro, el libro contiene como parte fundamental, pues yo creo que un auténtico tesoro, ¿no? Cerca de 150 páginas de conversación, pregunta-respuesta, película por película, analizando las películas, pero a la vez incluyendo toda la visión de la vida, las ideas de Berlanga al hilo de lo que sus películas mostraban, pues con muchas anécdotas personales, efectivamente, y, claro, ese núcleo extensísimo de 150 páginas de conversaciones, pues yo creo que hay muchos aficionados al cine, incluso cineastas, que no conocían esta obra, pues porque no habían nacido o han nacido después. Pues yo creo que puede haber un par de generaciones que van a estar muy interesadas en leer este libro. Y también, cuando se planteó y se aceptó la reedición, pues yo mismo propuse, y la editorial y yo lo vimos oportuno, añadir algo más, hacer, intentar hacer un libro total, un libro global que por sí mismo, pues sirviera para conocer mejor a Berlanga, para estudiarle mejor, y entonces en esta edición se ha añadido, como textos nuevos, un estudio mío sobre el cine, que las conversaciones no recogían, el cine posterior hasta la última película que hizo Berlanga, una cronobiografía muy, muy detallada, que puede hacer las veces de biografía personal y profesional sin óptica del director, y por supuesto una filmografía completísima, con todos los carteles de sus películas en color, lo cual va unido, por cierto, también por primera vez en este libro, El Último Austrohúngaro, pues más de 100 imágenes, tanto de las películas como de la vida personal del director. Manuel, estas conversaciones, si no me equivoco, tuvieron lugar en el año 79, ¿verdad? Empezaron, empezaron en el 79 y acabaron en el 80, cuando Berlanga rodaba Patrimonio Nacional, en cuyo rodaje estuvimos Juan y yo, e hicimos un reportaje hablando con él y hablando con sus colaboradores, que también está en el libro. O sea que ustedes tienen la oportunidad de hablar con Berlanga en uno de los momentos más mejores de su carrera, porque un año después de haber estrenado, nada más y nada menos que la escopeta nacional, con más de dos millones de espectadores y un éxito en taquilla impresionante. Sí, el mayor éxito de su carrera. Y efectivamente dices bien cuando hablas de un momento, de su mejor momento, porque eso nos da pie, su mejor momento de popularidad y de aprecio por parte de la crítica y del público. Y dices bien porque eso nos da pie a comentar que no siempre fue así. El cineasta que ahora todo el mundo aprecia y quiere y al que otorga la condición de maestro, en los años anteriores había tenido diversos tropiezos, tanto con el público como con la crítica. Otras películas suyas anteriores no habían ido tan bien, ni mucho menos como la escopeta nacional. Había una crítica que le hacía objeciones, no siempre, pero sí, a veces había concatenado alguna película que se consideró menor, la época de la boutique, Vivan los novios, incluso en la década siguiente, ya en la de la escopeta, pues tamaño natural. Fue una película que, retenida por la censura española durante dos años, luego, cuando se estrenó, no funcionó como se esperaba. O sea, por decirlo en estos términos, la escopeta nacional significó una resurrección de Berlanga y el reconocimiento y el otorgamiento de un prestigio que no siempre se le había querido conceder, aunque es evidente que ahí están en los 62 obras maestras que nadie discutió, como son Plácido y El Verdugo. Sin duda, efectivamente. Bueno, en el comienzo, a mí lo que me ha gustado es encontrar a un Berlanga que, a veces, las entrevistas con los cineastas, pues, suelen defraudar, porque ellos no le dan valor a lo que hacen, ¿no? Lo ven como algo muy natural y hay como un poco de trabajo intelectual. Pero a mí me ha sorprendido, porque Berlanga sabe muy bien lo que quería, sabe de dónde viene, sabe cuál es, qué es lo que quiere plasmar, sabe qué es, sabe que hay cosas que las va a aceptar porque están en el guión, pero no porque les gusten. Por ejemplo, el tema de los niños y los viejos, como él les cuenta, les dice directamente, a mí no me gustan ni los niños ni los viejos, no me gustan y a los viejos no los quiero perpetuar. Entonces, claro, sorprende porque hay mucho personaje mayor en las películas de Berlanga, pero es por un tema de guión, no porque a él le gustase, ¿no? Entonces, me gustaría que dijeras algo sobre ese tema. Bueno, eso también es el terreno de las contradicciones, terreno fundamental, si hablamos de Berlanga, el terreno de sus contradicciones. Puede ser que, sobre todo, diría yo, que los niños o los viejos no les gusten las películas o, bueno, o él tuviera una cierta dificultad de relacionarse con ellos, ¿no?, con los niños, pues Dios sabe por qué, quizá porque no sabía cómo cogerles bien el punto y por los viejos porque le recordaban lo que él iba a hacer que tarde o temprano porque tenía él un cierto pánico a la vejez y desde luego a la muerte, pero sus películas, si no de niños, que varias hay niños, claro, están llenos de personas mayores, de viejos, ¿no?, están llenas, ¿no?, hay muchas, ¿no?, y por tanto estamos en el terreno este que él reconocía de sus contradicciones, contradicciones que de un modo muy platónico él, sin decirlo, él situaba un poco en las contradicciones entre la tripa, lo visceral, él hablaba mucho de la tripa, ¿verdad?, entendiendo por ello el mundo de los deseos, de las pasiones, de la visceralidad, de los imperativos biológicos y las contradicciones entre eso y la cabeza, es decir, pues, la visión intelectual, la visión que al menos ordena o da un orden sí a la vida y a la actuación de uno, él reconocía sus contradicciones, ¿no? ¿Cómo era Berlanga? ¿Con qué Berlanga cómo le recuerdas teniendo en cuenta que aquí se ve a un Berlanga por momentos él cuenta que no era un tío fácil, que más de una vez se fue a las manos directamente con Juan Antonio Bardem, por ejemplo, con el que era carne y duña durante su primera etapa, ¿no?, de cineasta y con otros más también, a los que dice directamente que no soportaba y que no los podía ver y que si les podía dar una hostia se las daba. ¿Con qué Berlanga en aquel momento os encontrasteis? Bueno, una vez más esto nos sirve para hablar antes hemos comentado las contradicciones. Hay otra palabra que está en el libro, otro concepto que es el de la mixtificación, mixtificar, es decir, de formar un poco la realidad de las cosas. Berlanga, sí, parece que fue sobre todo un chico o un adolescente o luego, pues en fin, en su primera madurez de 20 y tantos, 30, un poco broncas, pero para nada, era un tipo, digamos, difícil o violento, ¿no? Con Bardem pues tuvo alguna agarrada pues en parte fraternal y en parte porque eran dos amigos que no pensaban en absoluto igual en política ni sobre la vida ni sobre nada, se habían hecho amigos o sobre casi nada, vamos, se habían hecho amigos en la primitiva escuela de cine, trabajaron juntos pero no coincidían en sus puntos de vista y luego otras broncas le ponían muy nervioso en realidad a las personas arrogantes o o insolentes o pesadas y y tuvo algunos incidentes con algunos actores que que se sobrepasaban en sus pretensiones o en su petición de explicaciones o cosas así, Berlanga era una persona pues 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 normal tampoco se trata ahora de decir maravillosa o no sé cómo bueno, era una persona estupenda normal que tenía sentido el humor que también era caótico sentido el humor no quiere decir que estuviera haciendo chistes cosa que a veces se espera equivocadamente de los directores de comedia como si o de los cómicos como si no, el humor nace de una elaboración intelectual nace de la cabeza nace de establecer un contraste entre la realidad y una forma de mostrar la realidad que es la forma humorística de distorsionar para poner la realidad más en evidencia la comedia lo que hace es distorsionarla un poco como la caricatura si alguien tiene la nariz grande pues un caricaturista dibuja esa persona todo nariz mucha más de la que tiene pero lo cierto es que tiene una nariz grande bueno, este es el trabajo del humor era un poco caótico hablando se extendía mucho se iba por las ramas tuvimos que hacer un trabajo de montaje para limpiar un poco como en el rodaje de una película ¿no? eliminar algunas cosas para facilitar nos interesaba que fueran conversaciones muy legibles ¿verdad? que se siguieran muy bien que estuviera todo lo esencial que nos había dicho pero que a la vez no fueran fatigosas a mí no me gustan esos libros de conversaciones donde se hace una pregunta de 20 líneas y la respuesta tiene 3 páginas ¿no? dimos un ritmo ¿no? a mí me sorprende Manuel a pesar de de la juventud que teníais tú y Hernández Lez en ese momento conocíais muy bien la obra de Berlanga y eso es lo que hace también que él me parece se suelte más y cuente más ¿no? sí él nos dio la confianza absoluta nosotros estábamos en el inicio de nuestras carreras yo era yo trabajaba era creo redactor jefe de fotogramas entonces de la revista fotogramas cuando era semanal Juan estaba en revistas en distintas revistas de cine pero sí éramos muy jóvenes pero bueno era propio de aquella época que siendo joven la gente sobre todo en el cine pero yo creo que en todo ya estuviera formada ¿no? nosotros veíamos miles de películas bueno miles hemos terminado viendo veíamos cientos y cientos de películas leíamos libros y de cine críticas en fin estábamos formados y evidentemente aunque luego estuvimos mucho mejor formados lo que yo sé ahora no lo sabía entonces de todo obviamente pero pero sí y luego claro vimos todas sus una a una con con todo el detenimiento y tomando notas y preparamos muy bien esas entrevistas claro hay detalles sorprendentes por ejemplo el capítulo dedicado a Bienvenido Mr. Marshall al final terminas con cierta ternura porque lo pasó muy mal fue un rodaje terrible nadie confiaba en esa película o sea tú los ves ves la película y lo ves a todos y dices esto se lo deben haber pasado en grande se deben haber echado unas risas y demás y fue todo lo contrario fue una fue una agonía esa película a Samuel pues así fue así fue eso incluye una circunstancia de los tiempos y que es esencial a la hora de valorar el cine de Berlanga y también de Bardem y es que estos jóvenes estaban vistos como rupturistas por la industria por la profesión por los veteranos técnicos que al mismo tiempo ellos buscaron para 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 que fueran responsables de distintos apartados importantes de la película dado que estaban empezando querían la experiencia pero se encontraron con que las personas expertas los técnicos expertos los actores veteranos ya muy rodados pues desconfiaban de ellos por jóvenes y también porque que es lo que quería decir ellos empezaron a hacer un cine totalmente distinto bienvenido mister marsal o antes esa pareja feliz muy distinto al que hasta entonces se hacía en España que era un cine académico que era un cine a veces muy competente muchas veces eso es importante al menos para mí decirlo porque había buenos directores técnicamente capacitados y que hacían bien las películas pero tenían un aroma distinto un aroma académico un aroma a veces ideológico recordemos que por aquel entonces pues los los géneros esto es importante decirlo en boga pues eran el cine histórico el cine sobre la guerra civil según la versión de los ganadores el cine religioso el melodrama la comedia y muchas veces imitando atención los cánones hollywoodenses de la época a la española pero 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 con medios Capra por ejemplo bueno otros muchos cineastas de Hollywood se miraba a Hollywood como ahora se mira por cierto muchos directores jóvenes de ahora lo de antes era una oleada y estos directores Berlanga Bardem y otros lo que hicieron fue mirar al cine europeo y en concreto muy en concreto al neorealismo italiano para hacer un cine más fresco un cine más espontáneo y claro recelaban de ellos y tenían problemas y les miraban mal porque decían este ¿qué va a hacer? este sabe lo que se tiene entre manos y así fue lo que se trae entre manos y así fue el rodaje de Bienvenido Mr. Marshall pero Manuel tú no crees yo leí en algún otro lado que Berlanga decía que que era una equivocación imitar al neorealismo evidentemente estaba ahí tenía una influencia brutal pero creo que esa influencia neorealista que les va a acompañar hasta los años 60 no sé si fue positivo o negativo ¿tú cómo lo ves? Bueno esto es una cuestión que merece un ensayo por sí sola pero hay que tener en cuenta una cosa Berlanga efectivamente acabó diciendo algo por el estilo pero vamos algo parecido a lo que sustancialmente parecido a lo que tú mencionas pero hay que tener en cuenta dos cosas una que el cine neorealista es el que de un modo u otro luego inspiró todas las corrientes europeas y mundiales mundiales sí en Latinoamérica por ejemplo en Francia en Alemania un poco más tarde hablo de comienzos de los años 60 o sea fue derivando a fórmulas más realistas pero pero es lo que lo que tocaba Berlanga cuando dice que que lamenta esta tendencia apunta a un tema muy concreto que es el siguiente a ver si lo explico brevemente él lamenta que una infraestructura que estaba creada en España de estudios de cine en Madrid había un montón de estudios de cine de naves donde se rodaban las películas con un contingente muy importante de técnicos de todo tipo decoradores por supuesto técnicos técnicos buenísimos buenísimos por otra parte técnicos buenos de todas las especialidades que trabajaban de forma continuada vestuario decoración etcétera que trabajaban de forma continuada llegara se perdiera esto se perdiera todo ese contingente de experiencia y de infraestructuras porque las tendencias neorrealistas y luego las realistas que son primas hermanas lo que hicieron fue sacar el cine a la calle sacarlo mucho a la calle y entonces se perdió y así fue se perdió esa infraestructura eso es lo que lamentó Berlanga y honradamente debo decir también que lamentó porque él cree que eso era bueno para el cine pero no lo único bueno simplemente que no se debía haber perdido que debían haber convivido las dos tendencias pues todo un sistema atención de estrellas de 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 imaginario del cine a raíz de las estrellas que eran que llevaba al público a las salas es decir ahí él decía que que es que no nos podemos imaginar como en España gente como Rafael Durán que ahora sonarán a chino claro para muchos o Amparo Rivelles o Aurora Bautista o Alfredo Mayo paralizaban la gran vía en los estrenos cinematográficos de los 40 y de los 50 que eran como como lo que hemos visto en las películas de Hollywood con las multitudes agolpadas para verlos llegar y él y él opinaba que eso era bueno para para el conjunto del cine que hubiera ese imaginario que formaban las estrellas y las y ciertos géneros cinematográficos pues con héroes con galanes románticos se refería a eso no sé si lo he explicado bien no lo has explicado magníficamente pues nos quedaríamos horas hablando contigo sobre sobre Berlanga sobre cine sobre todo Manuel Hidalgo periodista fundador del diario El Mundo autor de este libro Berlanga editado por Alianza Editorial Conversaciones con Berlanga un Berlanga para mí inédito sorprendente e indispensable muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti